de nuevo, estableciendo el que México es un país libre, independiente, y soberano. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de la movilización por parte del ejército de Estados Unidos a tomar y a trincherarse en la refinería de Deer Park en Texas que el presidente López Obrador anunció la compra por parte de Pemex para que podamos producir más gasolinas y por supuesto esto tiene molestos a los gringos porque ya no les vamos a comprar tanta gasolina como antes y esa es la razón por la cual se están arrepintiendo y están en Texas movilizándose para impedir que los mexicanos tomemos la refinería que no nos van a regalar ni nos estamos apropiando, estamos pagando. Y además ese estado fue de nosotros los mexicanos. Así que vamos a empezar con la información, vamos a les voy a presentar esta el primero el contexto de esto que está pasando, Texas cada vez se pone más roñoso con México, hasta el momento por ejemplo está tratando muy mal como peor que siempre a los inmigrantes ya que están pasando las detenciones a restos, ¿Sí? Dice el estado de Texas pasó de las detenciones al arresto y encarcelamiento de inmigrantes a lo largo de la frontera con México a un ritmo que puede alcanzar doscientas personas diarias y el gobernador ordenó a la Guardia Nacional intervenir para acelerar estas aprehensiones, ¿Sí? Entonces, pues están viendo que están tratando de presionar y chantejar a México por parte de este tipo de medidas, ya habíamos hablado mucho de las diferentes exigencias por parte de legisladores de Estados Unidos para presionar a Biden y de esta manera frenar las reformas del presidente López Obrador que echan atrás la compra de la refinería de Texas, ¿Sí? Entonces, chequen ustedes, le mandaron una carta y le expusieron que México encima de todo le dio en la torre al tratado comercial conocido como T-MEC a pasar las reformas de legislación que beneficia a las empresas energéticas mexicanas por sobre las compañías extranjeras. Imagínense qué tontería, estamos acostumbrados a que se le dé prioridad siempre a las empresas extranjeras, hoy que se quiere privilegiar lo meramente mexicano, están echando lumbre. Le solicitamos que apunte a estas responsabilidades cuando sostenga discusiones con el presidente López Obrador, es necesario no solamente establecer un piso parejo para las compañías de Estados Unidos que operan en México, sino también permitir la competencia en el mercado energético que proteja los empleados, los empleados estadounidenses, y que al final reduzca los costos al consumidor y las emisiones de efecto invernadero. Y en a esto se agrega esta misma columna que les presenté en esta semana, donde Estados Unidos ya están desesperados por intervenir en México para corregir lo que ellos consideran que está mal y regresar a las prácticas donde se les entregaba el país por completo. Entonces, dice, los militares estadounidenses no confían en los de México y por eso compraron al almirante José Luis Vergara. En el sexenio pasado fue del grupo compacto del entonces secretario de Marina y antes sí lo respetaba porque se les se les hacían lo que ellos querían y por eso tomar una puerta de manzanillo a través de este almirante golpista y vendido y por eso nos están poniendo un poco contra las cuerdas. Pero chequen ustedes, ante esto, dice, el gobernador de Texas avala la ofensiva contra Pemex y opera para que no tome el control de Deer Park. En las últimas horas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, tuvo una reunión con emisarios de la United Steel Workers Union, sindicato que representa a los empleados de la refinería de Deer Park, que fue adquirida por Pemex. Según puedo conocer este portal, los representantes sindicales se oponen fuertemente al desembarco de Pemex con el control de la compañía, al argumentar que habrá un descenso, dice aquí, en las condiciones, sí, que habrá un descenso en las condiciones de seguridad y en las pautas laborales. En el encuentro en Austin, los sindicalistas llevaron múltiples informes sobre los permanentes problemas de seguridad que tienen lugar en las refinerías de Pemex en México como siniestros al por mayor. El gobernador republicano, que es una figura inedudible del partido, se mostró receptivo y prometió su apoyo y el de los senadores de Texas en Washington. Este mensaje se conduce con advertencias de políticos demócratas y republicanos que en Washington DC están cabildeando para que la autoridad ambiental de Estados Unidos no apruebe la venta de Shell a Pemex, que le permite a la empresa mexicana el control de Deer Park. El panorama de la transacción se está complicando y prueba de ello es que desde el sindicato hay conversaciones con Shell para buscar un plan B a gran velocidad en caso de que finalmente se caiga el negocio con Pemex. No es sencillo Deer Park que está diseñada para crudo extra pesado como el mexicano o bien combustóleo mezclado con petróleo ligero o es Texas. Una alternativa sería esperar que en el mediano plazo se levanten las sanciones contra Venezuela y que en Deer Park se pueda procesar el crudo proveniente del orinoco. Imagínense están pues con toda la esperanza de hasta levantar las restricciones a Venezuela que es otro de sus grandes enemigos con tal de que no suelten la refinería Deer Park y en este sentido el presidente habló acerca de su plan petrolero y pues obviamente también le echó algunas directas a Estados Unidos. Vamos a poner el volumen para que todos podamos escuchar de la mejor manera. Ahí está. Porque durante mucho tiempo la política petrolera consistió sobre todo en el periodo neoliberal en vender petróleo crudo y comprar gasolina. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso era lo que hacían. Entonces nosotros ahora lo que queremos es procesar toda nuestra materia prima en México para no comprar la gasolina. Entonces eso pues no les gusta a algunos, no a todos. Entonces por eso los cuestionamientos. Pero tenemos que ir informando. Y al final también que se vaya de nuevo estableciendo el que México es un país libre, independiente y soberano. Entonces ojalá que esto lo escuchen muy o más allá de la de esta situación de las fronteras para que les quede bien claro que aquí no van a venir a jugar como lo hacen con los periodos neoliberales. Aquí se respeta y si ya hay un acuerdo hay que respetarlo. Nada de que me arrepiento qué seriedad es eso. Pero estoy de acuerdo que hay muchos intereses de por medio. Obviamente no quieren que se les acabe su negocio a las petroleras de allá que nos vendieron siempre el jugo de naranja como dice el presidente cuando nosotros les enviamos las naranjas y a un precio muy caro que hasta la actualidad seguimos pagando pero con esto yo estoy seguro que el presidente no va a dejar caer ese negocio o ese beneficio tan fácil. Es evidente que está también él trabajando para que no triunfen los malvados en este en esta intención de boicotear nuestro país. Amigos pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas de me tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.